Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Muy buenas tardes, estamos en transmisión de cadena de radio y televisión para todo el pueblo de Venezuela. Tienen imágenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de los honores correspondientes que se les realiza a esta hora a su investidura. Allí lo tienen el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La llegada al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Allí lo tienen en Caracas, donde se estará llevando a cabo la plenaria extraordinaria del primer Consejo Federal de Gobierno del año 2019. 19 imágenes entonces del Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Recordamos para todos ustedes, donde son las 5 y 40 minutos de la tarde. Feliz tarde a todas las personas que sintonizan a esta hora venezolana de televisión. En efecto, nosotros nos encontramos en el Palacio de Miraflores, donde el jefe de Estado y de Gobierno venezolano, Nicolás Maduro Moros, encabeza la tarde de este miércoles el Consejo Federal de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El primero que se realiza en este año 2019, el primer mandatario nacional, se dirige a la nación para llevar adelante una agenda de trabajo con los gobernadores, alcaldes y partes de su gabinete ministerial, que se efectúa en el Salón Ayacucho y en el Palacio de Miraflores. El objetivo del encuentro es establecer líneas estratégicas para la puesta en marcha de la nueva Misión Venezuela Bella, con la cual se busca mejorar el aspecto de 50 ciudades más pobladas del país, anunciada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado lunes. Destacando que él quiere llevar este plan a todo el país, destacando las 50 ciudades más pobladas de nuestra nación. Escuchemos parte de los anuncios que se darán en este Consejo Federal de Gobierno. Muy buenas tardes. Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida a esta plenaria del Consejo Federal de Gobierno 2019. Muy buenas tardes. Al primer Consejo Federal de Gobierno de este año, un instrumento constitucional de primer nivel para la coordinación del buen gobierno, a nivel de todas las gobernaciones del país, a nivel de todas las alcaldías, con el gobierno nacional. Hoy es el día 16, ¿verdad?, de enero. El año arrancó bueno, arrancó intenso en el trabajo. Mi sexto día de gobierno del nuevo periodo 2019-2025. Y quise en el sexto día... Quise en el sexto día... Que el Consejo Federal de Gobierno se reuniera para ver las perspectivas en el trabajo por la comunidad, por nuestro pueblo, a lo largo de este 2019. Y un poco más allá, muy importante, compañera vicepresidenta ejecutiva, quien preside el Consejo Federal de Gobierno, por mandato constitucional, Delcy Rodríguez, compañero Aristóbulo Isturi, vicepresidente de Gobierno para el Socialismo, compañero vicepresidente de Soberanía Política, ministro general en jefe, Vladimir Padrino, vicepresidente de Planificación, ministro de Planificación de la Revolución, ministros, ministras, presentes, institutos, instituciones, que tienen que ver con el trabajo del Consejo Federal de Gobierno, secretario del Consejo de Gobierno, Consejo Federal de Gobierno. Esto es una institución constitucional, de primer orden. Agradezco la presencia de todas las 23 gobernaciones del país. Agradezco la presencia de todos los alcaldes de las 60 ciudades que fueron convocadas. Y voy al grano. Nosotros tenemos que poner a Venezuela bella. Bella por dentro y bella por fuera, como dicen. Bella en la infraestructura, en lo físico, en lo cultural. y bella en la estética. Las cosas tienen que estar bien, funcionar y ser agradable, colorida. Deben brillar de belleza. Todo en Venezuela. Todo, compañeros y compañeras. Yo tuve una experiencia ahora reciente en varios municipios de la Gran Caraca. En el municipio Libertador. En Baruta. En parte de Chacao y partecita de Petare. Arranqué un plan desde la presidencia de la República llamado Juntos, Todo es Posible. Lo arranqué como plan experimental. Lo que llaman un plan piloto. Para reestructurar, arreglar, mejorar, envejecer todos esos lugares de la ciudad. Sus parques públicos, sus bulevares, sus paseos. Iluminar, reparar todo el alumbrado. A pesar del sabotaje permanente al alumbrado público. Hay un sabotaje permanente al alumbrado público que no tiene parangón ni nombre. Hay que hacer un plan especial para eso, Reverol. Con la Policía Nacional, con las policías estadales. Hay que cuidar al alumbrado público como parte del plan de seguridad y ponerle los ganchos a los que sabotean o se roban los transformadores y mecanismos del alumbrado público. Porque hay que ver el esfuerzo que se hace. Entonces, les decía que iniciamos este ensayo en un proceso de cooperación del gobierno nacional, los gobiernos municipales, en el caso de Miranda, el gobierno estadal y empresarios privados. Con deseo de poner sus capacidades de trabajo, los empresarios, poner sus recursos también en función de tener una ciudad más amable donde se practique el vivir y viviendo. Y esa experiencia ha sido absolutamente exitosa. y me llenó de fuerza precisamente para plantearme en un nuevo nivel, en una nueva escala mayor, superior, el embellecimiento, el cambio de las ciudades principales del país y a partir del cambio el embellecimiento, la mejoría de las ciudades principales del país, experimentar a mediano plazo un cambio global en las infraestructuras, en los servicios públicos y en la estética y la belleza de todas las ciudades y pueblos del país hasta el último donde vamos a llegar con este plan, con esta nueva misión. así es. Y dije, bueno, para el impulso de los nuevos seis años 2019-2025 es necesario enfocarnos ¿cómo se llama cuando uno está antes? Yo creo que eso ya no se usa, ¿verdad? Aunque la radio la escucha mucha gente, ya eso toca en un botón y sintoniza automáticamente la radio. Antes uno sintonizaba la radio, ¿ves? y buscaba el dial exacto. Tenemos que sintonizar gobernadores, gobernadoras, compañeros, alcaldes, alcaldesas. Tenemos que sintonizar en un solo esfuerzo el plan para una transformación radical, profunda de la vida, del vivir viviendo de los venezolanos ciudad por ciudad. En esta primera fase vamos a arreglar todo lo que tenga que ser arreglado, vamos a mejorar todo lo que tenga que ser mejorado, vamos a recuperar y reconstruir las ciudades con un nuevo espíritu, es lo que llamo el nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo del espíritu aquí del alma, un nuevo comienzo con gran voluntad, con gran decisión. Es por eso que en el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente el pasado lunes, lunes 14, ¿verdad? En mi cuarto día de gobierno del nuevo periodo 2019, 2025, fui a la Asamblea Nacional Constituyente y entre otros anuncios le dije a Venezuela he decidido crear una nueva misión de la revolución bolivariana y así voy a crear con el conjunto del esfuerzo de todos los venezolanos trabajando unidos todas las gobernaciones y todas las alcaldías del país la misión Venezuela bella con una sola consigna juntos todo es posible una consigna muy clara juntos todo es posible yo hablé de 50 ciudades en la consulta que hemos hecho con las gobernaciones del país y alcaldías todo el mundo quiere incorporarse lo cual es una buena señal hasta escalona estaba diciendo por favor presidente incorpore a viscucuy viscocuyense de pura cepa viscocuyano o viscocuyense viscocuyense claro que viscocuy se va a incorporar en su momento porque vamos a ir primero por las capitales más pobladas que tenemos mucho trabajo ¿verdad? vamos a ir por las capitales más pobladas y después vamos a llegar a todo el país como todas las misiones el concepto de misión creada por el comandante Hugo Chávez el objetivo debe quedar claro que estamos buscando el objetivo debe quedar claro vicepresidente ejecutiva el objetivo y debe quedar claro que es una misión o sea que es un esfuerzo extraordinario pasarle por encima a la burocracia a la modorra a la indolencia al minimalismo y lograr junto al poder nacional junto a las gobernaciones del poder regional junto a las alcaldías del poder municipal pero sobre todo lograr con el poder popular activado hacer de nuestra Venezuela la patria más bella que nunca se haya visto en América Latina y el Caribe Venezuela bella Venezuela en paz el vivir viviendo el vivir viviendo ciudades del vivir viviendo avanzar hacia las ciudades del vivir viviendo aquí definimos este es el último material ahorita estamos en la fase preparatoria esta es la primera reunión preparatoria y yo le pido a los gobernadores y gobernadoras a las alcaldesas a los alcaldes a los ministros y ministras que abran un nuevo capítulo un nuevo cuaderno en su intenso trabajo nuevo nuevo todos misión Venezuela bella juntos todo es posible arranque sexto día de gobierno nuevo periodo Caracas 16 de enero 2019 puntos preparación y organización en la primera etapa del despliegue de la misión Venezuela bella tareas bueno en mi ciudad en Maracaibo vamos a hacer tal 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 en Valencia tal 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 tenemos que ver qué recursos tenemos revisar todos los recursos y poner todos los recursos en función de esto en los ministerios tenemos que revisar todos los recursos ministro de guerra eléctrica perdón de energía eléctrica quiero un aplauso para este gran compañero un verdadero héroe en la batalla por la estabilidad no pide recursos siempre da da y da en la guerra eléctrica está al frente todo el tiempo lo felicito compañero un ejemplo a seguir los bombillos todos los equipos de su instalación si vamos a alumbrar a Venezuela sus vías públicas parques bulevares autopistas calles necesitamos millones cuántos producimos aquí en Guarena hay una fábrica de bombillos que necesita para triplicar la producción en punto fijo Víctor Clar tenemos otra fábrica que montamos con los vietnamitas Bitbeng Zona Franca son las dos fábricas que tenemos de verdad y en el mundo tenemos alianza con China etcétera etcétera rápidamente hacer las órdenes de compra de todos los bombillos y sistemas para alumbrar a Venezuela de punta a punta no hay excusa vamos a poner a Venezuela brillante ministro de transporte eso incluye avenidas autopistas todas las autopistas del país todo vamos a ponernos a trabajar vale para la gente a trabajar mejor a trabajar bien todo 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 estamos en esta fase de preparación definiendo qué vamos a hacer dónde lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer nosotros estamos acostumbrados a hacer milagros cuando nos lanzamos a la calle y gobernamos en la calle con el pueblo todo es posible todo es posible ustedes tienen un trabajo muy bonito gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes tienen un trabajo verdaderamente muy motivante de andar en la calle orientando organizando resolviendo atendiendo a la gente puede ser que un problema no tenga solución inmediata ¿verdad? puede ser pero solamente orientar al pueblo atender al pueblo ya inmediatamente el pueblo es feliz cuando se le toca la mano cuando se le habla cuando se le explica y luego cuando se busca la solución y se encuentra es muy importante los métodos de trabajo el método de gobierno de calle de este nuevo periodo es ir a la calle a dar resultados a encontrar soluciones a mejorar la vida de la gente ese es el método del gobierno de calle que vamos a activar a través de la misión Venezuela Bella juntos todo es posible ese es el método de calle voy a la calle convoco a la comunidad a los consejos comunales circundantes de la avenida tal del bulevar tal de las plazas tales de los cascos históricos tales convoco al pueblo a los vecinos y vecinas para hacerlo entre todos planificarlo entre todos y pongo mira el músculo que tengo las corporaciones de servicio los músculos que tienen gobernadores alcaldes y yo les pongo a la orden de ustedes un músculo mayor les pongo los trabajadores y trabajadoras que hagan falta a través de la misión chamba juvenil ya tenemos los trabajadores que hagan falta para desplegarlo por miles en todas estas 60 ciudades por miles no hay excusa trabajador se lo pongo con su sueldo usted le da un cafecito y le brinda un almuerzo y lo invita y le da un cariñito ¿verdad? y le pongo los recursos los recursos he apartado mil millones de euros para el arranque del primer semestre de la misión Venezuela Bella Juntos Todo es Posible para garantizar la logística lo necesario mil millones de euros del primer semestre y bueno la inversión en Bolívares que haga falta a través del fondo de complementación interterritorial de compensación interterritorial el FCI ahí tengo unas noticias sobre ese tema que ya se las voy a dar unos recursos para que no se vayan fallos de aquí para que no se quejen por la carretera nada se vayan buchones un adelanto bonito por ahí que pide la almirante en jefa gobernadora del estado Lara felicitaciones felicitaciones gobernadora felicitaciones alcalde reyes reyes luis jonás reyes hermoso 14 de enero de nuestra señora de la divina pastora hermoso le garantizaron la belleza solo una mancha la politización extremista de un obispo fue la única mancha de la belleza de todo el día de la divina pastora la mancha la pone el obispo cuando politiza partidiza cuando asume papel de líder extremista de la derecha y no respeta su propia sotana ni respeta al pueblo católico que somos todos bueno que dios lo perdone pero nosotros sigamos nuestro rumbo felicitaciones por ese gran logro de la gobernadora del alcalde carmen meléndez luis jonás reyes a trabajar juntos por lara por irribarren por valquisimeto por el pueblo juntos todo es posible entonces le anuncio estos recursos ustedes saben que siempre estamos prestos hay que ser una alianza con el pueblo profundo con el pueblo en el autogobierno el pueblo sabe mucho miren en el pueblo están en el pueblo están los maestros de obra los albañiles ¿dónde está? ¿quién construye todo en el país? ¿el pueblo trabajador? convoquémoslo a la juventud a las comunidades educativas esto es una jornada muy bella es una gran cruzada para que el pueblo ponga bello nuestro país más bello de lo que es aquí hemos estado estableciendo algunos lineamientos muy importantes que yo quiero tener para que lo revisemos vamos a entrar en la primera fase de planificación de organización muy importante de estas 60 ciudades en principio tenemos que demostrar que si se puede yo les pido en un trabajo que ya deben tener muy avanzado en esta primera semana a partir de hoy en una semana en coordinación con la vicepresidente ejecutivo el consejo de vicepresidentes y el ministro Jorge Márquez ministro de la presidencia les pido que nos hagan llegar el diagnóstico de todas las áreas a recuperar a transformar y embellecer de estas 60 ciudades primera semana de trabajo necesitamos ya ustedes tienen un bien avanzado muchas de estas ciudades ustedes tienen planes que están en pleno proceso de desarrollo y necesitamos su diagnóstico su propuesta para nosotros ajustar contraproponer y lograr el plan yo estoy planteando el arranque de este plan en dos semanas en dos semanas cayendo y corriendo dicen ¿verdad? bueno yo quiero cayendo y corriendo tenemos un gobierno actuando tenemos un poder político legítimo constitucional activado con esa fuerza esa energía planifiquemos mejor una semana de planificación para en dos semanas dos semanitas sería el 30 de enero ¿qué cae el 30 de enero? bueno vamos a fijarlo de una vez el 30 de enero llueva truene o relampaguee arranca la misión Venezuela bella juntos todo es posible en estas 60 ciudades seleccionadas para cambiarlas transformarlas mejorarlas y ponerlas bellas 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 del vivir viviendo arrancamos el 30 ministro a ponerse las pilas ministra compañero es muy importante avanzar en todo esto vamos a la entre otros objetivos esto lo corrigieron ¿verdad? de la reunión primaria la recuperación de espacios públicos ornato equipamiento urbano el alumbrado público y la aquí pone una palabra que no sé si existe la sema aforización jorge rodríguez que es miembro de la academia de la lengua de la lengua de las lenguas largas dice que si se puede vialidad para la movilidad planta asfaltado vamos a retomar la fiesta del asfalto vamos a retomarlo con precisión con decisión y con capacidad yo digo es una cosa que yo me digo a mi mismo se le escuché mucho a Chávez comandante Chávez se montaba en un carro y le decía a uno montate Nicolás vamos a no sé dónde vamos pues y empezaba a recorrer la ciudad Caracas y caí en un hueco y decía una expresión que no la voy a repetir aquí un hueco dos huecos y yo de verdad como canciller decía ¿por qué es tan sensible comandante Chávez a estas cosas? y ahí mismo mandaba llamaba al alcalde le formaba un lío le decía tal cosa era Jorge Rodríguez alcalde Freddy Bernal también ¿dónde está Freddy Bernal? era alcalde de Caracas lo había mandado de San Cristóbal a Caracas y llegó al alcalde una guará los tachilenses bastante experiencia tuvo Freddy Bernal ¿verdad? y el alcalde Jorge Rodríguez porque un alcalde tiene que hacer eso y tiene que tener la capacidad técnica ¿vale? esto no es yo no estoy pidiendo que pongan un cohete en el lado oscuro de la luna ya China lo puso no es nuestra tarea yo lo que estoy pidiendo es que estén pendientes de que todas las avenidas y calles no tengan hueco ¿cómo lo va a lograr? ¿cómo lo va a hacer? haciéndolo pariendo pero tienen que lograrlo tienen que lograrlo tenemos que lograrlo me pongo en primer lugar pues tenemos que lograrlo no hay excusa por donde uno pase las avenidas principales las calles los accesos a los barrios buscar ¿vale? si no lo puedes tapar de la forma perfecta que lo vamos a tapar con el asfaltado busca una alternativa alternativas hay o no o nos ganaron los huecos ganaron la guerra los huecos si no lo ha ganado Trump ¿lo van a ganar los huecos? por favor ¿ah? compañero por donde uno pase como gobernante uno tiene que dejar su huella y cada alcalde debería tener un plan para todos los días desde las 6 de la mañana recorrer su ciudad a las 6 a las 10 a las 12 ir a los barrios trabajo 24 horas del día de domingo a domingo hasta que sea alcalde sino que se retire y si quiere vivir la vida cómoda vaya y viva la vida cómoda pues pero alcalde no puede ser ni alcaldesa recorrer resolver parir y ustedes saben que cuentan conmigo y ahora con la misión Venezuela Bella cuentan dos veces más con el apoyo que les voy a dar para que resuelvan verdaderamente los temas de la vialidad para la movilidad que necesita cada ciudad el tema de la recolección de desechos sólidos ministerio del ambiente tenemos que lograr un sistema perfecto vale tampoco es tecnología para ir a la luna es sentido común educación no hay excusas no que tenía aquí 10 camiones me quedan 5 con los 5 resuelve vale y repara los 5 que tiene que va a venir el capitán américa a resolverlo vamos a hacerlo camarada para eso esta misión para un nuevo comienzo para una resurrección de la capacidad creadora para resolver problemas con las uñas para resolver problemas junto al poder popular para pedirle al sector privado ven ayuda ayuda con tus recursos y tu capacidad a resolver esto y esto y te vas a beneficiar porque vas a tener un mejor entorno para el desarrollo de tus inversiones igualmente la recuperación de fachadas techos casas comunidades la construcción de espacios públicos la elaboración de murales la recuperación de parques patrimonios culturales paseos urbanos me dijo Ernesto Villegas que ya había identificado un conjunto de patrimonios el tema cultural es muy importante porque la recuperación del espacio público debe ir acompañado con la ocupación del espacio público por la cultura diaria la cultura es diaria de todos los días de todas las horas ah que los sábados y domingos quizás la actividad cultural teatral artística musical de danza de baile es mayor en los parques espacios públicos bueno perfecto la actividad circense seguro porque es los días donde la gente los muchachos descansan es los días donde la familia sale a compartir y tenemos que ocupar los espacios públicos bueno con mimos ¿verdad? con actividades de recreación con actividades culturales musicales país que celebre todos los días su existencia su vida todos los días la orquesta sinfónica Simón Bolívar del Maestro Abreu todos los días permanente bueno ¿cuántas cosas? no sé de la cultura en este proceso de afirmación de nuestra identidad en este proceso de descolonización cultural del deporte del deporte ministro del deporte de calle en espacios públicos del deporte recreativo del deporte de competición del deporte de exhibición como Mimú Varga y el movimiento por la paz y la vida es una oportunidad Mimú para el crecimiento del movimiento por la paz y la vida que tenga núcleos de acción permanente en estas 60 ciudades es una meta es una meta que te entrego Mimú deporte de exhibición que tanto trae Mimú se trajo a unos basquetbolistas en noviembre por ahí diciembre y recorrieron el país un fenómeno Mimú deporte y agradecido que la revolución les lleve ese regalo a los muchachos ¿cómo fue esa experiencia Mimú? bueno buena tarde presidente un saludo a todo el pueblo de Venezuela a los ministros gobernadores alcaldes bueno presidente tuvimos la experiencia de traer a los mejores jugadores de la ciudad de calle del mundo y llevarlo a los barrios y creo que para nosotros fue una experiencia importantísima porque logramos movilizar alrededor de 100.000 jóvenes en este tema tan importante como es el tema deportivo social y cultural de los barrios de Caracas y Venezuela y nosotros presidente como te orientó nosotros ya estamos preparando la gira 2019 la vamos a arrancar en el mes de marzo donde vamos a cubrir todo el territorio nacional y esos grandes jugadores estadounidenses quedaron motivados como te lo dijo a la mirada de los jóvenes venezolanos que quieren vivir ese país tan importante y nosotros vamos a recorrer Venezuela en un mes y medio con ese todo mundial y después vamos a Colombia por supuesto como usted sabe presidente yo por nuestra experiencia y por la movilización de tantos jóvenes ellos decidieron entregarme la opción de ser el rector de el tour de baloncesto de calle mundial desde Venezuela bueno hasta China y ya presidente nos invitaron estamos contentos porque nos invitaron a seleccionar los 10 mejores jugadores de Venezuela para representar en el primer mundial de baloncesto de calle en Shanghai el año que viene presidente este año perdón entonces estamos sumamente contentos y quiero anunciar presidente que vamos por un récord guinness vamos a iniciar ese tour con 200 canchas 10.000 jóvenes jugando en el paseo de los próceres para buscar un récord mundial y incentivar el baloncesto a nivel nacional y presidente para aportar en el tema que usted dijo el movimiento estamos haciendo tableros que creo que vamos a aportar para Venezuela bella estamos haciendo aro estamos haciendo cosas importantes y estamos haciendo unas mesas importantísimas que pueden estar colocados en parques plazas y otro escenario y pongo ahí posición corazón urbano que es un movimiento yo saludo a la presidenta de Escalona que inició con corazón ya negro con corazón salsero y nosotros corazón urbano está en la posición presidente que tenemos casi 5.000 jóvenes movilizándose a nivel nacional y puede ser parte de lo que usted quiere también tenemos un muralista que a veces corazón urbano tiene patinetero grafitero dj muralita y creo que vamos a hacer un aporte importante para la pacificación de Venezuela presidente y el congreso por la paz y la vida arranca el 8 de febrero en el estado Vargas para nosotros hacer una plenaria nacional para un aporte importante para lo que queremos la pacificación del país muchas gracias presidente cumpla se ve amén que buenita tarea cumple mi mu y el movimiento por la paz y la vida que agrupa artistas deportistas están recorriendo honor en el país yo invito a todos los artistas del país a todos a todos cantantes no hay que ser chavista no si usted no es chavista y es artista y quiere hacer algo por el país incorporarse al movimiento por la paz y la vida y vaya con su canto con su actuación bien bonito vale así como tenemos corazón llanero corazón urbano y corazón salsero y ahí están cantantes orquestas de todo tipo recorriendo el país activado por eso le digo recuperar los espacios públicos y ocuparlo con una programación permanente para la gente con ofertas culturales ofertas de deporte ofertas artísticas una belleza otro país ustedes no les gusta esta idea de poner al país bien bello no es algo motivante creo que una de las mejores misiones que podemos asumir para esta nueva etapa Venezuela bella 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 haciéndolo entre todos yo he decidido crear un estado mayor de preparación allí va a estar la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez al frente de este estado mayor y estoy nombrando como secretario ejecutivo de comunicación directa a el ministro de la presidencia Jorge Márquez para que sean ellos dos la vicepresidenta y el ministro de la presidencia directamente vinculados a las decisiones que tomo quienes se encarguen de la coordinación de toda la misión Venezuela bella Venezuela bella ahí va a estar integrada ese estado mayor nacional por la gran misión vivienda Venezuela Venezuela todos los recursos de la gran misión vivienda Venezuela al servicio de esta nueva misión Venezuela bella va a estar también todos los recursos de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor toda esa inversión que hicimos toda esa inversión que hicimos y que está allí en camiones en concreteras no en todo pues la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tiene la infraestructura solo ella para sostener este esfuerzo de esta misión pintura todo 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 igualmente la misión cultura corazón adentro muy importante Ernesto Villegas que me puede decir Ernesto sobre la preparación las ideas que han surgido de la ocupación de los espacios culturales y que esta misión la misión cultura corazón adentro crezca nuevamente se expanda nuevamente agarre el camino que tiene que agarrar Ernesto Villegas por la gracias señor presidente un saludo a todas y a todos bueno esta misión Venezuela Bella se enmarca en un nuevo comienzo y en ningún nuevo comienzo se parte de cero se parte de los precedentes comienzos que hubo y se debe nutrir presidente de un trabajo que se vino realizando desde el ministerio del poder popular para la cultura en el instituto de patrimonio cultural que fue el registro del patrimonio cultural venezolano nosotros colocamos a la orden de la misión del estado mayor de la misión una radiografía nacional de los 335 municipios del país con todas sus edificaciones patrimoniales con infinidad de monumentos obras de arte que adornan nuestras ciudades que forman parte además de nuestra memoria histórica esta misión como usted lo ha señalado debe ir al encuentro de la cultura y esos lugares patrimoniales esas obras artísticas que están desplegadas por el territorio nacional seguro son un frente de trabajo que además nuestros compañeros del instituto de patrimonio cultural han elaborado ya una propuesta de protocolo de abordaje para que cuando las cuadrillas de los distintos organismos instituciones que se desplieguen por el territorio se encuentren en el terreno con estas edificaciones obras de arte desplegadas en el territorio tengan las herramientas necesarias desde el punto de vista técnico y jurídico para su abordaje científico de modo pues que es una oportunidad para que nosotros también volteemos la mirada como usted nos ha reclamado insistentemente hacia el paisaje que de pronto por la inercia de la acción de gobierno pues comienza a pasar desapercibido para distintos funcionarios de distintos niveles debemos entonces en el marco de la misión Venezuela Bella voltear hacia todas nuestras estatuas hacia todos nuestros monumentos hacia todos nuestros sitios patrimoniales paseos parques avenidas plazas y que esas sean además una vez restauradas físicamente espacios tomados por la cultura para que junto con la iluminación física material se dé también la iluminación espiritual y que nuestro pueblo sienta que espacio recuperado es un espacio que jamás será nuevamente ocupado por la oscuridad bien sea material o por la oscuridad de la delincuencia por la oscuridad del ocio por la oscuridad de la falta de actividad para la familia venezolana además es una misión que llena de entusiasmo presidente a nuestros cultores artistas y creadores que han estado muy indignados en estos días presidente por la agresión vil e infame al maestro Armando Reverón la estatua de Reverón fue destruida en el bulevar de Sabana Grande y hemos organizado una actividad 11 de enero no si mal no recuerdo la noche del 10 de enero presidente la noche del 10 de enero un grupo de extremistas de derecha reventó una de las estatuas patrimonio cultural del país hecha por con en homenaje Armando Reverón verdaderamente es una cosa que explica el odio que tiene una minoría un grupete el odio destructivo fascista de una gente que arremete contra la cultura el fascismo presidente siempre odia la cultura y se manifestó ese desprecio allí en esa acción que testigos refieren se realizó en medio de gritos improperios de carácter político ahora allí estaremos desde el día de mañana presidente a las 10 de la mañana muestra bien el afiche este es un hermoso afiche realizado por nuestro no se ve bien toma por favor está muy bueno ese afiche muéstralo bien Ernesto está torcido este afiche está fresquecito presidente lo acaba Venezuela y su cultura se respetan ¿qué es lo que van a hacer ustedes? este afiche disculpe presidente lo acaba de diseñar y lo estamos reproduciendo en este momento el maestro Edgar Álvarez Estrada Álvarez Estrada el director director del museo de arte contemporáneo Armando Reverón quien estará mañana a las 10 de la mañana allí en Sabana Grande en el mismo lugar donde fue destruida la estatua de Reverón leyendo un manifiesto en nombre de los artistas cultores y creadores 10 de la mañana bueno invitamos a todos los sectores de la cultura a los colectivos a todo el pueblo de Caracas acompañar este acto de repudio al fascismo y de apoyo a la cultura nacional simultáneamente simultáneamente presidente hemos instruido a todos los gabinetes del ministerio de la cultura y de la misión cultura a nivel nacional para que en todos los estados del país estén realizándose actividades de desagravio proyección de películas coreografías obras de teatro musicales en fin todas las artes desplegadas en desagravio de Reverón celebrando además la maravilla de que Venezuela haya parido a estos artistas cultores y creadores que forman parte de nuestra identidad cultural el imperialismo quiere destruir nuestra identidad nuestra cultura para luego ir por nosotros pero nosotros la defenderemos como a la vida misma muy bien excelente esta arenga del ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas Odhack bueno estaba leyendo pues el estado mayor para esta misión es de grandes quilates primero la gran misión vivienda Venezuela segundo la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tercero misión cultura corazón adentro cuarto la gran misión chamba juvenil con todo el poder de la bellosura y de todas las ideas que se le ocurra a la juventud tenemos un estado mayor de la juventud Pedro Mayerlin bueno yo quiero que la juventud se luzca en la participación de esta misión que ustedes hagan esta misión de ustedes porque esas ciudades y nuestros pueblos le pertenecen a la juventud yo quiero buenas fórmulas buenas propuestas ponga ese estado mayor de la juventud Pedro Infante a parir ideas y todos los movimientos juveniles agrupados en el estado mayor a generar cosas a generar ideas para hacer un reverdecer de nuestras ciudades igualmente el movimiento por la paz y la vida ya Mimú aportó estas ideas se incorpora plena y absolutamente y los cuadrantes de paz los cuadrantes de paz quiere decir lugares recuperados ocupados y seguros está el ministro Reverol por favor los cuadrantes de paz son la solución para lograr la seguridad ciudadana logramos la fórmula de solución y tenemos que convencernos y construirlo porque es así falta todavía claro su instalación su funcionamiento que las comunicaciones funcionen que la gente funcione junto a su policía faltan muchas cosas pero es el cuadrante de paz entonces vamos a una revitalización de los cuadrantes de paz en estas 60 ciudades que ahora voy a anunciar por favor ministro Reverol que han pensado ustedes de manera particular para esta nueva misión Venezuela Bella bueno buenas tardes mi comandante saludo a las gobernadoras gobernadores ministros y ministras al pueblo de Venezuela principalmente las 60 ciudades que usted ha escogido mi comandante se concentra casi el 80% de la incidencia delictiva y eso nos permite a nosotros georreferenciar los 2.159 cuadrantes de paz que están desplegados en el territorio nacional y que para este año se han proyectado 750 cuadrantes de paz más para completar los casi 3.000 cuadrantes de paz es importante que en todos esos espacios recuperados se masifique la prevención integral social con actividades educativas culturales deportivas recreativas de alimentación y de salud que va a permitir masificar la prevención en todos los espacios recuperados que sean necesarios para combatir el ocio la apatía y la desinformación por eso que es importante para nosotros esa alianza con los gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas para que esos espacios una vez recuperados se conviertan en espacios seguros para la comunidad gracias muy bien ahora vamos a pasar está el estado mayor de dirección están las líneas fundamentales de planificación que deben ser mejoradas por ustedes está la meta de 7 días para el diagnóstico y la meta de 30 de enero para el arranque y bueno vamos a proceder a anunciar cuáles son las ciudades de arranque son las ciudades de arranque yo tengo mucha fe en esto sé que hay ciudades gigantescas por lo menos cuando estábamos viendo Bolívar Ciudad Guayana Puerto Ordaz es gigantesco una esplanada monumental en tiempos de revolución yo recuerdo los primeros años de la revolución yo iba mucho por ser dirigente sindical fundador de la fuerza bolivariana de los trabajadores iba mucho a las empresas básicas de Guayana y ahora cuando uno ve eso transformó la expansión de población la creación de barrios ciudades impresionantes vamos a ver ciudades seleccionadas en el país en primer lugar el estado Miranda Héctor Rodríguez Castro la ciudad capital Los Teques Guarenas Guatire Baruta donde ya estamos trabajando Chacao donde ya estamos trabajando El Atillo y Petare este es un estado el estado más extraño desde el punto de vista territorial poblacional porque es un estado con varios estados dentro tiene los llanos tiene las montañas tiene el oriente del país está en Caracas en las afueras de Caracas es realmente un estado que bordea toda la región capital en segundo lugar Aragua en Aragua se ha seleccionado Maracay Turmero La Victoria y la Colonia Tobar la Colonia Tobar por el interés turístico que tiene para toda la región en el estado Lara se ha seleccionado municipio y ribarren Barquisimeto Cabudare Carora y el Tocuyo para el arranque yo sé que todos quieren pero vamos a arrancar y generar los recursos físicos materiales logísticos financieros generar la capacidad de trabajo la recuperación el envejecimiento el funcionamiento la iluminación la recuperación la ocupación cultural deportiva y el gobernador la gobernadora el alcalde la alcaldesa allí con la gente disfrutando y trabajando y recuperando entre tantas funciones que tienen que cumplir ustedes en el Zulia están seleccionados Maracaibo San Francisco y Cabima Maracaibo es grande también muy extendida Maracaibo Cabima que nos puede opinar decir de este plan querido gobernador Omar Prieto del estado Zulia danos una orientación de como tú ubicas con la experiencia como gobernante fuiste alcalde ocho años de San Francisco ahora llevas un año de gobernador eres un hombre con experiencia de gobernante un líder de una región tan importante como el Zulia y trabajas de cerca con todos los alcaldes con Willy Casanova de Maracaibo que está presente ¿cómo visualizas este plan? ¿qué nuevas ideas pudieras aportar? Bueno, primero que todo saludos camarada presidente vicepresidenta camarada ministro ministra gobernador y alcaldes bueno, primero felicitarlo por la excelente acción en la ciudad principal Caracas los que tuvimos la oportunidad de estar en el mes de diciembre en esta hermosa ciudad pudimos ver el contraste inmediato que la ciudad beneficiosamente pudo obtener para el caso del estado Zulia camarada presidente es importante resaltar el daño que le hizo la guarimba a la ciudad principal de Maracaibo el tema de los semáforos alumbrado público algo muy importante que tiene la guarimba destruyó todo eso la guarimba no puede volver al país tenemos que garantizar la seguridad y el que intente guarimbiar que actúe rápidamente la ley y para la cárcel compadre que intente guarimbiar así es presidente hemos hecho la experiencia que hemos tenido en estos meses importantes agradecer al camarada ministro Mota que ha estado en el estado Zulia combatiendo como usted lo ha dicho el tema eléctrico hoy estamos estables gracias a Dios seguimos avanzando en ese tema este tema va a ayudar mucho a la ciudad principal la ciudad de Maracaibo soñamos con una ciudad nuevamente que pueda brillar como lo soñó nuestro comandante Chávez que decía que Maracaibo tenía personalidad propia y con este plan camarada presidente se lo vamos a dar la ciudad de Cabima es importantísima porque es la costa oriental del lago nuestra zona petrolera ha sido también devastada camarada presidente por el tema del saqueo eléctrico y por supuesto San Francisco que hemos tenido también una experiencia bonita con nuestro pueblo el incorporar al poder popular es fundamental para no solamente restaurar no solamente restaurar sino cuidar los espacios que nosotros gracias a su apoyo por supuesto va a volver al comandante Chávez vamos a obtener muy bien excelente compañero gobernador del estado sur Leomar Prieto igualmente en el estado Anzuategui las ciudades de Barcelona Puerto La Cruz Lechería en el oriente del país igualmente en el estado Bolívar Ciudad Bolívar Puerto Ordaz y San Feli está bien ¿verdad gobernador? para el arranque vamos a darle la palabra al gobernador Justo Noguera Pietri del pueblo del estado Bolívar por favor buenas tardes mi comandante jefe buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela se hace necesario resaltar mi comandante que a través de la cooperación venezolana guayana y una simbiosis entre gobernación alcaldía que están nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas de esas ciudades se ha integrado las empresas básicas las empresas básicas están en plena producción y están aportando muchas de ellas o todas de ellas tienen área de responsabilidad y en conjunto entre todos llevamos el plan de mantenimiento me hago eco a la palabra de nuestro gobernador del estado Zulia las guarimbas destruyeron bastantes semáforos instalaciones de alumbrado público y esto está en plena recuperación no volverá mi comandante aquí este pueblo lo que quiere es paz y le ha demostrado la paz y tendremos paz amén paz con justicia paz con trabajo paz con amor gracias gobernador buenas tardes buenas tardes bueno igualmente en el estado Apure gobernador Carrizal San Fernando de Apures Achaguas y Guasdualito saludo a toda la gente de Guasdualito de Achaguas San Fernando de Apure allá vamos con este trabajo de cambio estructural de las ciudades de mejoría de embellecimiento igualmente en el estado Falcón Coro Punto Fijo y Chichiribiche triángulo maravilloso y luego avanzaremos en todos los demás tengan la seguridad la misión va a ir estableciéndose consolidándose y además es una misión como todas las misiones con el concepto del comandante Chávez en el terreno va resolviendo y en el terreno va estableciendo su estructura vamos construyendo la misión estos son los deseos estos son las aspiraciones estos son las ganas de trabajar ahora vamos al terreno que con una gran creatividad y una gran pujanza vamos a parir soluciones y después a mostrar los resultados de una Venezuela bella gobierno de calle para dar soluciones igualmente seguimos con el estado Mérida las ciudades de Mérida el Vigía y la Azulita atención Mérida el Vigía y la Azulita en Trujillo las ciudades de Trujillo y Valera camarada gobernador Henry Rangel Silva en el arranque en Yaracuy Yaracuy uy 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 San Felipe Yaritagua en el arranque en Táchira San Cristóbal y San Antonio en Cogedes San Carlos y Tinaquillo en el estado Barinas Barinas y Sabaneta en el arranque saludo en Portuguesa Acarigua y Guanare en Carabobo Valencia y Porto Cabello Más que dicho gobernadores ¿Está de acuerdo? Unas palabras del gobernador Lacaba sobre estas ideas este plan y la experiencia de él en la calle de manera permanente gobernador sí presidente buenas tardes buenas tardes a todos de verdad que saludo de manera especial esta iniciativa de su gobierno de todo nuestro gobierno porque creo que va a ir a tocar algo muy muy importante presidente que es la fibra de este pueblo yo humildemente cuando fui alcalde de la ciudad de Puerto Cabello creamos un programa que se llamaba Puerto Cabello toma conciencia y a medida que uno iba recuperando espacios ciudadanos la propia colectividad se iba siendo cómplice de la mejoría de la ciudad porque al final esto no puede ser una tarea nada más del presidente de la república ni de un gobernador ni de un alcalde al final si nosotros no tenemos a todos empujando para el mismo sitio muchas de las iniciativas van a terminar chocando con la desidia y la indolencia de la cual usted hablaba el otro día en la toma de posesión en el TCJ por lo tanto este tipo de iniciativas terminan motivando a la gente le abren un camino a que evidentemente las cosas se pueden hacer bien se pueden hacer mejor y por supuesto tener a todo el pueblo de Venezuela que estén con nosotros o que no lo estén porque al final todos viven en esta ciudad y cuando se va somos ciudadanos y ciudadanas de una misma patria cuando se va cuando se va a un semáforo o o hay un hueco o cualquier elemento en una plaza está no está bien bueno eso perjudica a todos por igual yo le quería presidente pedir por favor a nombre de los caragüeños pero específicamente a nombre de los porteños del pueblo de Puerto Cabello mire presidente el centro histórico de Puerto Cabello es algo maravillosamente especial bello tenemos que convertirlo en patrimonio cultural de la UNESCO requiere presidente de la intervención por parte del gobierno nacional y por supuesto tanto el alcalde como mi persona estaríamos bueno día y noche al frente de la necesidad que tiene la recuperación de Puerto Cabello y como usted se lo me lo preguntó el 24 de julio en el desfile aeronaval de la base en el día de la armada usted se recuerda que me preguntó por el tema del puerto turístico y de esa necesidad de incorporar al malecón de Puerto Cabello con el castillo libertador ya Dianca y el general Padrino López ya lo tienen en sus manos y yo también le voy a hacer llegar una propuesta adicional se diseñó aquí en Venezuela el puente basculante que puede unir a nivel peatonal esas dos realidades y solamente con ese castillo utilizando la potencialidad que tiene ese castillo con restaurantes como hacen en todas las partes del mundo donde tienen este tipo de edificaciones del siglo XVIII del siglo XVII nosotros le daríamos un valor turístico histórico y cultural a un tesoro que tiene Venezuela en las costas carabueñas como lo es Puerto Cabello yo le pido por favor presidente y yo sé porque usted me lo comentó el otro día ya estamos listos para arrancar y esta es una maravillosa oportunidad que no podemos perder en Carabueño y específicamente en Puerto Cabello para materializar la recuperación total del centro histórico de la ciudad de Puerto Cabello excelente muy bien el plan precisamente hay que elaborarlo con detalle todos esos detalles es lo que pido para siete días pero tengo que anunciar que la misión Venezuela Bella juntos todo es posible arranca en los cascos históricos y en el casco central de todas las ciudades seleccionadas vamos a esa recuperación histórica por eso es que unir es un nuevo comienzo hacer las cosas bien mejor y nuevas agarrar todas las instituciones unirlas en un solo objetivo por eso es una misión maravillosa idea del comandante Chávez las misiones las misiones las grandes misiones esto es una misión verdaderamente fabulosa porque lo une todo une las obras de infraestructura ministra Marleni el plan nacional de infraestructura de obra pública une la obra pública une el embellecimiento la estética el ornato la recuperación de los patrimonios históricos une la cultura el deporte la convivencia la seguridad los servicios públicos va uniendo todo mira hace un solo objetivo el objetivo central de la misión el vivir viviendo de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país de todos los venezolanos y venezolanas su vivir viviendo que la gente tenga sus avenidas iluminadas tenga sus parques públicos para ir a compartir con la familia pasear hacer deporte que la gente tenga ciudades bellas seguras del vivir viviendo de acuerdo con eso continuamos del estado Carabó pasamos al estado Huarico las ciudades de San Juan de los Morros y Carabozos para arrancar en del Tamacuro Tucupita y Pedernales gobernadora en Monagas Maturín y Punta de Mata monaguenses siempre activos tierra de libertad Monagas en Sucre Cumaná y Carúpano eso es Cumaná y Carúpano en Nueva Esparta por la mar y la Asunción así me gusta que estén todos adelante por la mar y la Asunción para arrancar en Vargas La Guaira y Maiketía correcto con mucha fuerza allí y en el estado Amazonas en Puerto Ayacucho estas son las 60 ciudades del arranque de la misión Venezuela bella porque juntos todo es posible le digo a toda Venezuela trabajo y más trabajo amor y más amor eficiencia y más eficiencia para ser la patria bella la patria bonita que han soñado tantas generaciones bueno queridos gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes vamos a ponernos las pilas vamos a avanzar con fuerza yo voy a estar personalmente pendiente de esto porque es una de las cosas que más quiero lograr en este nuevo periodo de gobierno que me dio el pueblo con su voto que las ciudades sean amables sean seguras sean bellas para todo nuestro pueblo la ciudad es la casa grande de todos unas casas más grandes que otras ciudades inmensas de más de un millón dos millones de habitantes o la gran Caracas casi seis millones y medio de personas en este espacio tan pequeño bueno tenemos que ir a esta primera fase de recuperación de reparación de embellecimiento con ciudades funcionales ciudades inteligentes ¿verdad? del vivir viviendo y estoy seguro que de manera natural ya uno pensando siempre más adelante vamos a ir a todas las ciudades del país pero estoy seguro aún más que de manera natural nosotros de aquí van a surgir miles de proyectos miles miles de proyectos de infraestructura que van a transformar a Venezuela y la van a convertir en un país del siglo XXI un país moderno un país de avanzada estoy seguro que todo esto mira es un motor que empuja a otro motor y la misión Venezuela es un motor que empuja al otro y va sumando va sumando va agregando para que seamos para que logremos la mayor eficiencia y eficacia en el gobierno nacional regional municipal y junto siempre como dice el gobernador del Zulia al poder popular al pueblo organizado a los vecinos a las vecinas a las comunas a los consejos comunales a los CLAP al movimiento estudiantil a los movimientos sociales siempre el autogobierno popular el gobierno directo la democracia verdadera que es la democracia directa de la comunidad bueno ya para cerrar esta jornada de prearranque en mi sexto día de gobierno recuerda estoy en el sexto día de gobierno del nuevo periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco que fue lo que creó Dios en el sexto día tú que eres evangélico al sexto día creamos la misión Venezuela Bella y al sexto día de gobierno quiero firmar dos puntos de cuenta con recursos para gobernaciones y alcaldía del gobierno legítimo si alguno de ustedes no reconoce al gobierno legítimo dígalo porque no le va a llegar ni medio ¿cómo le va a enviar el presidente Maduro a una gobernación o a una alcaldía que no reconoce? no puede porque sería irregularidad de usted si lo recibe no puede enviar ni presupuesto ni recursos extraordinarios no se puede pero aquí están los recursos para todas las gobernaciones y todas las alcaldías sin discriminación de ningún tipo incluyéndolos a todos porque todos le hacen falta y todos son gobernadores gobernadoras alcaldes y alcaldesas electos por el mismo sistema electoral y las mismas máquinas que me eligieron a mí por las mismas autoridades del CNE que me eligieron a mí las mismas autoridades los mismos centros de votación las mismas máquinas de votación la misma rectora Tibisay Lucena anunció gobernadores y gobernadoras alcaldes y alcaldesas y con el mismo sistema a don presidente don presidente Maduro como me dicen por allá por Colombia perfecto así es bueno vamos entonces a anunciar por aquí tengo recursos adicionales por el orden de once mil doscientos cuarenta y dos millones de bolívares para cubrir requerimientos en materia salarial beneficios laborales y gasto de funcionamiento para distrito capital gobernaciones y alcaldías del país aprobado cúmplase de manera inmediata aquí está once mil doscientos cuarenta y dos millones de bolívares para cubrir todo lo que son salarios beneficios laborales y gastos de funcionamiento aprobado cúmplase entreguen todos estos recursos ya al salir de aquí deben tener su cheque por el sistema patria ministro no hay un sistema patria donde nosotros le pagamos el bono a diez millones de venezolanos y le llega automático como estuvo el pago del bono de reyes perfecto se hizo líquido el recurso así debe ser rápido yo decido el bono tal inmediatamente el sistema patria pin directo vía satélite sin intermediarios sin gestores por el carnet de la patria le llega a la familia le llega al ciudadano le llega a la ciudadana un aparato que hemos venido construyendo tecnológico para qué para el beneficio social para la protección social para la seguridad social lo mismo deben ser gobernaciones y alcaldías que no se les retarde ni un segundo ni un segundo ocho y media de la mañana es tarde igualmente quiero darle recursos adicionales especiales a gobernaciones y alcaldías provenientes del excedente en la recaudación de impuestos por parte del CENIAC por el orden de trece mil novecientos cuarenta y seis millones de bolívares que van líquidos directos como recursos especiales de depósito inmediato a gobernaciones y alcaldías todo esto suma el niño Jesús San Nicolás está llegando inclusive en enero todo esto suma arrancandito veinticinco mil ciento ochenta y nueve millones de bolívares extraordinarios para gobernaciones y alcaldías gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas gracias por atender mi llamado todo va a ir bien tengan la seguridad no nos enganchemos con las agendas inmaduras de desestabilización no no es tiempo para eso tengamos fe en nuestra patria tengamos la seguridad que tenemos la razón que tenemos la fuerza y tengamos la seguridad que estamos del lado correcto de la historia a trabajar a trabajar y a trabajar por el amor que le tenemos al pueblo por su felicidad y por la construcción del socialismo del siglo veintiuno de ahora y para siempre muchas gracias que Dios bendiga Venezuela hasta la victoria siempre gracias muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau